Tú se van a ver en vivo, señores. Gracias otra vez. Venga la música, maestro. 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 Mis amigos dicen que me quieres todavía Que cuando platicas hablas tan solo de mí Si es así, ¿por qué seguir sufriendo por sufrir? Déjame volver de nuevo a tu corazón Me faltas tú siempre, tú en cada instante Me faltas tú siempre, tú entre mis brazos En esta carta quisiera entregarte Mi último intento, volvete a mi lado Me faltas tú siempre, tú noche a noche Me faltas tú siempre, tú para todo Esta es la última carta a tu nombre O insistiré si esta vez no respondes Bienes la cosa punto com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!